Bueno, no va a ser un cierre, porque en realidad me parece que lo que dejamos son cuestiones abiertas, ¿no es cierto? Y justamente creo que el sentido fue ver si podíamos tomar algunos pocos textos de Borges para no abrumarnos, pero trabajar sobre los textos en lo posible, más que sobre la figura de Borges, ¿no es verdad? Que está muy presente en la cultura contemporánea, no tanto como sus textos, me parece. Entonces quería sencillamente recordar algunos textos, tomando esas fechas, la fecha de 1951, donde están el texto Notas sobre Asia Bernard Shaw, Kafka y sus precursores, El culto a los libros, y El escritor argentino de la tradición, que es bueno leerlos juntos, esos cuatro textos. Y luego, yendo al comienzo mismo, en el momento en que Borges empieza a prepararse como escritor de ficciones, en 1931, escribe tres textos extraordinarios de poética, que también les recomiendo. Uno es El arte narrativo y la magia, donde hay plantea la hipótesis fuerte, que va a dar lugar a lo fantástico luego, que es que la literatura no debe reproducir los modos de causalidad que están en la realidad porque son confusos, porque son arbitrarios, sino que la literatura debe construir relaciones de motivación y relaciones de causalidad entre los hechos que obedezcan un orden y que ese orden es el que se debe respetar en la ficción. Con lo cual está creando una distinción básica respecto a lo que podríamos llamar la poética del realismo y una poética que luego él llamará lo fantástico, que es una poética del orden y de la construcción de la trama. En eso se parece mucho a Hitchcock. Si ustedes leen el libro de Hitchcock, que es muy bueno, el libro de Conversaciones con Truffaut, encontrarán muchas cuestiones que son muy parecidas a las que Borges plantea. O sea, Hitchcock decía, yo, entre un trozo de vida, un trance de bien, como decían los realistas y los naturalistas, prefiero un pedazo de torta, decía Hitchcock, como diciendo, prefiero algo que esté bien hecho, prefiero algo que tenga su forma, ¿no? Y bueno, es un gran constructor de forma, Hitchcock, como Borges es un constructor de forma. Entonces, les recomiendo El arte en la ardilla y la magia porque es un gran texto. Sobre la cuestión, él dice, el problema central de la narrativa es la causalidad, es decir, cómo pasan las cosas. En la realidad pasan de un modo confuso, dice él, y la ficción tiene que tratar de construir un orden y ahí me parece que se entiende su interés en el género policial, que sería, frente a la novela realista, sería un tipo de construcción que obedece a una serie de criterios. Y acá veo otra vez también la cuestión del interés de Borges por el orden, entendido como la totalidad, el sentido. Y lo vuelvo a distanciar de las filosofías contemporáneas de Derrida y demás, que insisten mucho en que no hay totalidad, etc. El otro texto se llama La postulación de la realidad, que también es de 1931 y también es muy extraordinario, donde Borges sencillamente dice que la ficción no refleja la realidad, postula una realidad. Yo pongo siempre el ejemplo del tango, ¿no? Yo he dado algunos cursos sobre las letras de tango. Si uno lee todas las letras de tango, lo cual es un poco imposible, pero si uno piensa en los pequeños relatos que hay en los tangos y los constituye casi como si fueran un relato colectivo sobre la ciudad de Buenos Aires y toma esos relatos como si fueran reconstrucciones de la realidad, se encuentra con una realidad que está postulada, porque no es que todos los hombres iban todas las noches de farra y que todas las noches las chicas eran milongueras y que todos los hombres del tango no tienen un padre, todos tienen una madre, ninguno tiene hijos y la gente se va de farra. Entonces, ese Buenos Aires que está en el tango es el Buenos Aires postulado, no el Buenos Aires realista. Lo real que uno puede encontrar ahí son modos que tenía ese imaginario popular de estar contando. Por ejemplo, contaban cómo las muchachas se iban al centro a trabajar y lo contaban con una perdición y las chicas estaban siendo en ese momento empleadas en las tiendas y eso lo vivían los varones con mucha paranoia. Pero eso hay que interpretarlo. Lo que hay en los tangos son las chicas que están siempre ahí en el cabaret y los muchachos que vienen a la madrugada, nadie trabaja nunca jamás. Entonces, es un Buenos Aires que más bien es el Buenos Aires imaginario de ciertos sectores sociales que creen que lo mejor que hay es estar, que tiene razón en un sentido, estar de farra, no trabajar nunca, en lo posible no tener un padre, tener una madre que trabaje por uno porque siempre viven de la madre. A los 40 años los tipos ya están, pero ya son viejísimos, dicen tengo 40 años y mi vida ya está terminada. Ustedes leen eso como si fuera la descripción realista de Buenos Aires, se llevarían a una idea muy rara de lo que era Buenos Aires. Eso es lo que Borges dice cuando dice la ficción postula una realidad y no refleja la realidad. Es que es una idea muy importante y está muy bien explicada en ese texto. El otro texto de 1931 es un texto buenísimo que se llama La supersticiosa ética del lector, donde a contramano de lo que se puede decir, se puede esperar, Borges dice que la literatura transmite cosas que no son solo el lenguaje. Y que por lo tanto a él no le interesan los lectores de soniditos y que por lo tanto no es el estilo lo único que vale en la literatura, sino algo que va más allá. Y tiene un final que yo me lo sabía y me lo sé de memoria y lo voy a decir como cierre de esta pequeña cuestión. Dice Borges, la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con su propia disolución y cortejar su fin. Bueno, muy bien, entonces terminamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos